¿Qué onda? Yo soy Yurie Rodríguez y esto es Backstage, este programa donde yo les hablo de una banda diferente cada semana. Les cuento su historia, quiénes son sus integrantes, cuántos chiscos tienen y todo eso. Yo les voy a hablar de Sleeping With Sirens. Sleeping With Sirens nació en Florida en 2009. Esta agrupación surgió de otras bandas que se desintegraron como Broadway, We Are The Fiance y For All We. Decidieron usar Sleeping With Sirens porque era difícil de decir rap. En ese entonces, Brian Calzani era el vocal de la banda. Con él grabaron un primer demo y poco tiempo después la alineación volvió a cambiar. Es aquí cuando Kelly se integra a Sleeping With Sirens. En 2010, firmaron un contrato con Rice Records luego de promocionar su música entre sus conocidos. With Ears To See And Eyes To Hear fue su primer álbum de estudio. Tenían como guitarristas en ese momento a Brandon McMaster y Nickton Vino. Sin embargo, poco tiempo después del lanzamiento de este disco, dejarían la agrupación y Jack Flower junto con J.C. Lawson se unirían a la banda. Let's Cheers For This. Y su siguiente álbum de estudio salió a la venta el 10 de mayo de 2011. Antes de la salida del disco, el nombre iba a ser Who Are You Now. Pero se dieron cuenta que no representaba tanto la ideología que habían manejado en sus canciones. Y decidieron cambiarlo por Let's Cheers For This. No It Never Me Made Later se convirtió en su primer sencillo. Seguido de If You Can Hang. La canción con la que tuvieron un gran éxito y lograron llegar a una mayor cantidad de personas. La canción con la que tuvieron un gran éxito y lograron llegar a una mayor cantidad de personas. Ya sé si lo has hecho. La canción con la que tuvieron un gran éxito y lograron llegar a una temporada. Y la canción con la que cambiaban algunas canciones de With R2Z más tres canciones nuevas. Roger Rabbit, Stomach Tight Nose y Don't You Ever Forget About It. Antes del lanzamiento de su siguiente álbum de estudio, tuvieron algunas colaboraciones con otros artistas, como Memphis by Fire, Perseville y muchos. Feel se estrenó el 4 de junio de 2013, tuvo como primer sencillo Alone seguido de Alone. Feel tiene un sonido mucho más experimental de lo que habían hecho anteriormente, además de que este disco tiene varias colaboraciones, como Grimary Millings y Machine Gun Kelly. Feel se colocó en el puesto número 3 del Billboard 2000 en Estados Unidos, además hicieron una gira con Memphis by Fire, Brick Law, Lina, Issues y Our Last Night. Durante este periodo de tiempo se anunció que Jaycee dejaría la banda porque quería pasar más tiempo con su familia y hacer proyectos nuevos. En su lugar entraría Nick Martin. Madness salió el 15 de marzo de 2015. Este disco tuvo algunos cambios en su sonido, ya que mientras estaban grabándolo no contaban con el apoyo de ninguna compañía disquera. Su contrato con Rise Records había terminado y aún no sabían a qué compañía se iban a ir. Este disco fue grabado dos veces, ya que la primera vez que lo hicieron no les parecía lo suficientemente bueno para lanzarlo. Por ello decidieron contratar a otro productor y así lanzar un álbum que les complaciera a todos. El disco tuvo buenas críticas, además de que realizaron una gira mundial que los llevó a visitar países como Japón, Argentina, Brasil y México. Actualmente se encuentra promocionando su siguiente alumno de estudio que saldrá a la venta el 22 de septiembre. Lleva por nombre Gossip y podemos escuchar Legends que fue el primer sencillo. Yo soy Yuri Rodríguez y esto fue Backstage. Cada viernes les estaré hablando de una banda diferente que me pueden pedir en los comentarios. Si quieren que hable de su banda favorita pueden pedírmelo también en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter aparezco como arrobalenquímico. Yo soy Yuri Rodríguez y se los espero el siguiente viernes. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!